Nosotros la semana pasada hablamos solamente de esta miopía. Vamos a hablar de dos temas más y ya. Como dije en la clase anterior, cuando nosotros hablamos de hipermetropía, hablamos básicamente de las personas que ven bien de lejos, pero no ven bien de cerca. Cuando hablamos de miopía, hablamos de las personas que ven mal de lejos, pero ven bien de cerca. Así creo que es. Entonces, dijimos que los pacientes que tienen hipermetropía ven bien de lejos, pero de cerca les cuesta. Pero los pacientes que tienen hipermetropía tienen una ventaja. Bueno, todos tenemos la misma ventaja, pero los pacientes que tienen hipermetropía, generalmente si la hipermetropía no es alta, no necesitan anteojos porque tienen una herramienta, aparte que es la acomodación, la acomodación, el enfoque. Recuerden de esa palabra y recuerden de ese concepto. Están los músculos ciliares, tenemos unos músculos dentro del ojo y que junto con la lente intraocular que se llama cristalino, cambian las dioptrías del ojo, cambian el poder de aumento del ojo. Entonces, pueden solucionar el problema de hipermetropía tranquilamente al mirar de cerca. Se mira de cerca, el ojo se encarga de enfocar. Cuando nosotros miramos de lejos, vemos súper bien. Cuando miramos de cerca, se ve borroso al principio, pero el ojo enfoca a través de la acomodación. Y al cambiar, al acomodar, uno puede ver bien de lejos, de cerca, a pesar de que tiene hipermetropía. Dijimos que los hipermetropías son los, o sea que es el vicio de refracción más frecuente, la hipermetropía. Solo que con la acomodación se puede solucionar en la mayoría de los casos. Dijimos que para las hipermetropías usamos lentes positivas, las lentes convergentes positivas, bordes finos, biconvexos. Sin embargo, en la miopía, el paciente no ve bien de lejos, sin embargo puede ver bien de cerca. A esos pacientes no tienen esa posibilidad. Cuando nosotros miramos de lejos, la acomodación está relajada, entonces no tenemos esa posibilidad de enfocar sin anteojos. Así que los miopes tenemos que usar sí o sí anteojos. Para ver si queremos ver bien, por supuesto. Nos faltó hablar de un tema que es el astigmatismo, la semana pasada. Nosotros dijimos nuevamente, la hipermetropía y la miopía son un problema de longitud axial, de la longitud del largor del ojo. En la hipermetropía el ojo es más fino, es más, perdón, es más pequeño, más corto, y en la miopía los ojos son más largos. Entonces, pero cuando nosotros hablamos de astigmatismo, no hablamos de la longitud axial, sino que hablamos de la forma de la córnea. Entonces, voy a mostrar en otra foto. Nosotros cuando hablamos de astigmatismo, hablamos de la forma de la córnea. La córnea en estos casos son en ovoides, ¿verdad? Aparecen como un huevo, como una pelota de rugby. Entonces, no son una esfera perfecta la córnea. Eso produce dos tipos de imágenes. Te voy a explicar de nuevo porque esto yo no expliqué todavía con ustedes. En la hipermetropía y la miopía... Permiso, no se ve la diapositiva. Ah, perdón, 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 perdón. Estoy compartiendo aquí. Ahí, ahora. Bueno, dijimos que hablamos de la miopía y la hipermetropía. Cuando nosotros hablamos de la miopía y la hipermetropía, tenemos que asumir que un paciente que tenga hipermetropía o miopía, la córnea es normal, es exactamente esférica, una córnea no normal. Entonces, el problema que ellos tienen es la longitud del ojo. Sin embargo, en el astigmatismo nosotros ya nos referimos a la córnea en sí. La córnea no es exactamente esférica. Es como un ovoide, es como un huevo acostado, una pelota de rugby. Tiene un meridiano horizontal, tiene un meridiano vertical. Son dos longitudes diferentes. El diámetro de esta córnea no es igual en todos los puntos. Entonces, eso produce dos imágenes diferentes, generalmente. Generalmente son dos. En los astigmatismos que se llaman regulares. Y al formarse dos imágenes, las imágenes que nosotros vemos cuando tenemos astigmatismo es doble. Se ve una sombra, se ve un objeto y se ve una sombra del objeto. ¿Por qué? Porque se forman dos imágenes iguales, pero en lugares diferentes de la cristalina. Entonces, ese es el concepto de astigmatismo. Miren, la luz pasa y no convergen todos los rayos en el mismo punto. Uno converge aquí, otro converge allá. O sea que se forman varias imágenes en el astigmatismo. Por eso uno ve doble, básicamente. Tiene que ser de esta forma. Todos los rayos tienen que converger en el mismo punto, en la mácula. Sin embargo, en esto se ve que no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es astigmatismo. El astigmatismo se diferencia en regular e irregular. A los que lo vamos a estudiar realmente son a los regulares. A los regulares vamos a dar un pequeño repaso de las causas, pero a los que nos interesa son los regulares, porque son, lógicamente, los más frecuentes. Como dije, esto no son enfermedades, son condiciones de cada ojo. Miren, cuando nosotros dijimos que la corona tiene una forma ovoida, que tiene dos meridianos, tiene un eje y un meridiano, generalmente las imágenes son dobles. Se forman dos imágenes. Uno en un punto de enfoque y otro en otro punto de enfoque. Los dos meridianos principales se sitúan en ángulo recto. O sea, que si yo tengo un astigmatismo de menos 2 a 180 grados, ¿qué quiere decir? Que uno de esos focos está a 180 grados, y el otro está en ángulo recto con ese 180. ¿Y cuál es el ángulo que está en ángulo recto con 180 grados? 90 grados, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos un astigmatismo a 180 aquí, el otro meridiano tiene que estar a 90 grados, o sea que en un ángulo recto. Si tenemos un astigmatismo a 20 grados, por ejemplo, el otro meridiano, el otro eje, tiene que estar a 90 grados más, o sea que 20 más 90 son 110. Aquí forman un ángulo recto. ¿Está bien? Lo mismo, si está a 45 grados, forma un ángulo recto a 135 grados. Generalmente esas son las dos imágenes que se ven en un astigmatismo regular. ¿Entienden? Ahora, tenemos que saber clasificarles a los astigmatismos. Tenemos dos imágenes, dije, ¿verdad? Ahora, si una de las imágenes llega exactamente a la retina, miren, si llega a la retina y el otro, la otra imagen, el otro foco, se forma delante de la retina, ¿qué quiere decir? Todas las imágenes que se forman delante de la retina son básicamente miopías, ¿verdad? Entonces, este astigmatismo se llama astigmatismo miópico simple. Simple porque uno sí llega a la retina y el otro se forma antes. Astigmatismo miópico simple. Ahora, ¿qué pasa si las dos imágenes se forman antes? Como en este ejemplo. A esto le llamamos astigmatismo miópico compuesto. Compuesto. Ahora, ¿qué pasa si una imagen se forma en la retina y otra pasa? Está por detrás. Esto sabemos que hipermetropía. Entonces, astigmatismo hipermetrópico simple. Si las dos imágenes se forman después, astigmatismo hipermetrópico compuesto. Ahora, ¿qué pasa si una imagen se forma antes y una imagen se forma después? Se llama astigmatismo mixto. Es un poco complicado esta parte porque tenés que saber mucho de óptica para entender. Pero bueno, es una clasificación fácil que quiero que aprendan para el examen. Por ejemplo, de nuevo, una imagen se forma en la retina y otra se forma antes. ¿Qué tipo de astigmatismo es? Entonces, esto, si se forma antes, quiere decir que es miópico. Entonces, es un astigmatismo miópico simple. Porque una se forma antes, pero una se forma exactamente en la retina. Si los dos se forman antes, es un astigmatismo miópico compuesto. Lo mismo es la hipermetropía. Astigmatismo hipermetrópico simple. Astigmatismo hipermetrópico compuesto. Si una imagen se forma antes y otra se forma después, es un astigmatismo mixto. Esta es una clasificación de los tipos de astigmatismo. Cuando hablamos de astigmatismo regular. Regular. Son solo dos focos. Como dije, el astigmatismo, miren, este cilindro, acá, este cilindro, o sea que este huevo puede estar así. Su eje, que es de aquí para aquí, puede estar a 180 grados. Puede estar aquí, a 20 grados. Puede estar aquí, a 45 grados. Puede estar a 90 grados. Puede estar parado el huevo que hay en ese caso. El eje del astigmatismo está a 90 grados. Dependiendo de cómo esté acostado esta córnea. Si está aplastado así, de arriba para abajo, y es largo así, le llamamos un astigmatismo a 180 grados, un astigmatismo a favor de la regla. Si está parado, si lo que está apretado es así, si el ojo es más oído, como un huevo parado, decimos que el astigmatismo está a 90 grados. Entonces, nosotros lo dividimos en grados. Decimos que el astigmatismo está a favor de la regla cuando está cercano a los 180 grados, o a los 0 grados, que es la misma cosa. Más o menos 20. Todo lo que está entre 0 y 20, o entre 180 y 60, son astigmatismos a favor de la regla. Si está a 90 más o menos 20, o a 110, entre 70, decimos que un astigmatismo es en contra de la regla. Si está entre 150 y 115, aquí hablamos un astigmatismo oblicuo. Son argeles este tema, pero tienen que saber, por ejemplo, que el astigmatismo a favor de la regla, o con la regla, como se llaman, son astigmatismos que producen muy pocas molestias. O sea, uno de ustedes tiene un menos 0.50 de astigmatismo y está a 10 grados o a 180 grados, o a 0 grados aquí. Esto se llama un astigmatismo a favor de la regla. Las molestias en estos pacientes son muy pequeñas. Inclusive no necesitan usar anteojos. O sea, que no producen muchas molestias. Entonces, no hay tanto drama. Sin embargo, cuando hablamos de astigmatismo en contra de la regla, alteraciones de menos 0.50 de astigmatismo sí producen ya molestias y sí producen un compromiso de la agudeza visual. Entonces, un 0.50 a 90 grados es peor que un 0.50 a 0 grados. Por eso está en rojo lo de esto, ¿verdad? Entonces, produce mucha molestia. Entonces, estos pacientes sí o sí tienen que usar anteojos. Ahora, están los astigmatismos oblicuos, que estos son horribles. ¿Por qué? Porque producen mucho mareo, producen mucha distorsión de la imagen. Estos son pacientes que se adaptan más difícilmente a los anteojos. Eso es básicamente una clasificación de astigmatismo. El astigmatismo regular es eso. Dos imágenes a 90 grados de diferencia una de otras produce una imagen doble. Sin embargo, están los astigmatismos irregulares. Los astigmatismos irregulares son básicamente ya lesiones en la córnea. Como por ejemplo, el que era tocono que habíamos hablado la vez pasada. Ya hay una patología, ya hay una enfermedad en la córnea. Entonces, no solo se forman dos focos, no solo se forman dos focos como en esta imagen, se forman varios focos, varios forman en cualquier lado. Entonces, la imagen está completamente alterada. Por ejemplo, el que era tocono, alguna cicatriz en carnosidad, en quemaduras, todo eso ya produce una deformidad ya marcada de la córnea, donde se forman demasiados focos y lógicamente las molestias son importantes. La etiología es la misma causa, es herencia, pura herencia. Las córneas están modificadas por características de cada uno. La clínica, visión borrosa. Tienen que saber que el astigmatismo, a diferencia de la miopía y la hipermetropía, producen alteraciones en las dos formas de ver. El que tiene astigmatismos elevados, por lo menos, no ve bien de lejos y tampoco ve bien de cerca, porque todas las imágenes que ve, ya sea de cerca o de lejos, se ven dobles. Entonces, los astigmatismos también hay que corregir ya sí o sí, básicamente. Hay algo que es importante saber, que tratamiento, refracción completa que tolere el paciente. Bueno, ¿qué hay que hacer como tratamiento del astigmatismo? No, usar anteojos, nada más que eso. Usar anteojos, se puede usar lentes de contacto o se puede hacer cirugías refractivas. Pero es básicamente lo mismo que la miopía y la hipermetropía. ¿Qué más tengo que hablar de...? Tienen que entender que el astigmatismo siempre quiere acompañarle a la hipermetropía o la miopía. Por eso, uno de ustedes, muchos de ustedes seguro tienen miopía, pero también tienen astigmatismo. Muchos de ustedes pueden tener hipermetropía, pero también tienen astigmatismo. Como son dos cosas diferentes, uno se refiere a la longitud axial y otro a la corona, lógicamente pueden ir acompañados sin ningún problema. ¿Qué se hace? Se usan lentes especiales que ya tienen los dos. Tienen las correcciones para la miopía, tienen las correcciones para el astigmatismo. Bueno, ahora, a diferencia de en esta imagen, nosotros tenemos que saber qué tipo de lentes vamos a usar para corregir. Entonces, en el primero, cuando hablamos de hipermetropía y miopía, hablamos de la curvatura de la corona, y la corona es esférica, es perfectamente esférica. El diámetro es igual, el radio es igual en todos los puntos de nuestra esfera. Es completamente esférica. Entonces, ¿qué lentes tenemos que usar? Tenemos dos opciones, las esferas o los cilindros. Lógicamente, cuando hablamos de miopía y hipermetropía, como la corona es perfectamente esférica, nosotros las lentes que vamos a usar son las esferas, ya sean esferas positivas o negativas, como vimos en la clase pasado. Para la hipermetropía usamos esferas positivas o convergentes, para la miopía utilizamos esferas negativas o divergentes. Ahora, ¿qué pasa en el astigmatismo? En el astigmatismo, como la córnea no es exactamente esférica, tenemos que usar unas lentes similares a esto. O sea que tenemos que usar lentes cilíndricas. Por eso cuando nosotros hablamos de astigmatismo hablamos de cilindros para su corrección. Cilindros, recuerden. Entonces, nuevamente vamos a ver esta imagen. Aquí tenemos un ojo hipermetrope, dijimos que son más cortos, por eso la imagen se forma por detrás de la retina. O sea, aquí tenía que formarse sobre la retina, pero se forma detrás porque este ojo es más corto. ¿Qué tipo de lentes nuevamente tenemos que usar? Tenemos que usar lentes, tenemos que, esta lente pudo converger acá, pero nosotros queremos que converja acá. Entonces, esta lente convergente tiene que aumentar su potencia. Y si ya es convergente, nosotros para aumentar su potencia tenemos que usar una lente convergente también para que esta imagen converja antes, con más fuerza y converja antes. Sin embargo, la miopía, como la imagen converge antes, luego ya, lo que nosotros tenemos que hacer es alejar esta imagen. Tenemos que disminuir la potencia de esta convergencia. Y para eso tenemos que hacer que diverja un poco más las imágenes. En ese caso, lógicamente, tenemos que usar lentes divergentes o negativas. Divergentes o negativas. En el astigmatismo dijimos que tenemos que usar cilindros, que es diferente. Bueno, entonces, las lentes. Tenemos dos tipos de lentes. Las esferas y los cilindros. Las esferas pueden ser positivas o convergentes o negativas o divergentes. Aquí está la diferencia que le dije en la clase pasada. Las lentes para hipermetropía son más gorditas en el centro. Son más gorditas en el centro y los bordes son finos. Entonces, y se forma una convexidad anterior o una convexidad posterior. Entonces, son lentes convergentes, positivas, biconvexas, con bordes finos. A diferencia de la miopía, en donde necesitamos una lente divergente. Entonces, son lentes divergentes, negativas, centro fino, bordes gruesos. Y como en esta imagen se forma una concavidad aquí, hablamos de que son bicóncavas. Entonces, esas son las lentes que nosotros utilizamos. Esto es lo mismo. Estas lentes, las esferas, tienen la misma potencia en toda la lenta. Aquí tiene la misma potencia, aquí tiene la misma potencia, aquí también, aquí también. Todas las mismas potencias, justamente porque son esferas. Todas las partes son iguales. A diferencia del cilindro. El cilindro ya es así, alargado, y tiene una curvatura aquí, un meridiano horizontal, un meridiano vertical, un eje vertical. Entonces, se utilizan cilindros para corregir los astigmatismos. Los cilindros pueden ser positivos o pueden ser negativos según el ángulo que vos quieras corregir. Eso es muy óptico, ya es muy técnico, así que no vamos a entrar en esos detalles. Cilindros usamos para el astigmatismo. Eso es lo que yo quería hablar de lentes con ustedes. Tenemos que ver ahora, vamos a hablar de la agudeza visual en sí. Esto es complicadito, así que quiero que atiendan bien. Nosotros usamos para la toma de la agudeza visual esta prueba que estamos haciendo acá. Le ponemos al paciente a una distancia de 6 metros o 20 pies. Y usamos un cartel, el famoso cartel de Snell, para poder ver qué tanto ve este paciente. ¿Alguna pregunta con relación a las lentes? Ah, híjole, casi me olvidé de algo súper mega importante. Vamos a hablar antes de eso, vamos a hablar de otro vicio de refracción que no tocamos todavía, que es la hipermetropía y la presbicia. La presbicia es de la que no hablamos todavía. Ya hablamos más o menos en la clase pasada, pero no tan claro. No tengo un slide sobre eso, así que le voy a hablar directamente. No es tan difícil, así que tranqui. Nosotros dijimos que los hipermetropes tienen problemas para ver de cerca, pero a través de la acomodación pueden enfocar. ¿Qué pasa cuando cumplimos 39, 38, 39, 40 años? Cuando cumplimos 40 años, nos aparece otro tipo de hipermetropía llamada presbicia. ¿Qué significa? Significa que la presbicia es un problema nuevamente de acomodación. Eso ya es un problema de acomodación. El enfoque ese que nosotros hacemos cuando miramos de cerca, a los 40 años los comenzamos a perder. Comenzamos a perder el enfoque que podemos hacer de cerca, lo que es la acomodación. En ese caso, tenemos que usar lentes para enfocar nuevamente de cerca. Y esas lentes que utilizamos son lentes esféricas positivas, igual que la hipermetropía, pero más potentes. Entonces, ¿qué era que iba a decir sobre eso? Todos nosotros, ustedes, yo, sus madres, sus padres, sus hijos, tengan lo que tengan, llegan a los 40 y comienzan a padecer lo que se llama la presbicia, que tampoco es una enfermedad, es una característica que nosotros tenemos al llegar a los 40 años. ¿Está bien? ¿En qué consiste la presbicia? La presbicia básicamente consiste en perder la visión cercana. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner lentes convergentes positivas para volver a enfocar esas imágenes sin necesidad de la acomodación. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo soy un paciente hipermetrope, que tengo una hipermetropía de más uno. Toda la vida viví tranquilo porque la acomodación se encarga de solucionar eso. Ahora, llegan los 40 años y yo pierdo ya esa capacidad de acomodación, comienzo a perder. Y no solo mi hipermetropía va a ser el problema, sino que también comienza a producirse lo que se llama la presbicia. Y entonces, primero, tengo que corregir la hipermetropía que yo ya tenía, pero no necesitaba, porque funcionaba la acomodación, la acomodación se pierde, entonces ya necesito esa graduación que yo necesitaba para hipermetropía, para ver bien de lejos y para ver un poco mejor de cerca. Ahora, después de los 40 años se agrega otro problema que es la presbicia. Entonces, eso también necesita corrección con otro tipo de lentes más potentes. Es ahí en donde aparecen las lentes multifocales, los bifocales o para lectura. Conocen, todos sus padres de seguro lo utilizan las lentes que tienen una grabación aquí debajo para ver bien de cerca. Entonces, la parte de arriba tiene la corrección para tu hipermetropía que ya tenías y la parte de abajo tiene la corrección para la presbicia. Otro ejemplo es un paciente que ve súper bien, no tiene ninguna graduación de lejos, no es hipermétrope, no es miope. Esos pacientes ven súper bien de lejos, pero llegan a los 40 años e igual comienzan a tener presbicia. Entonces, indistintamente a tu visión antes de los 40 años, igual a los 40 vas a tener presbicia. Igual si veías bien, miles de veces viene el paciente, el paciente es mi consultorio, doctor, pero yo veo demasiado bien, yo veo demasiado bien, pero ahora ya no puedo ver las lectritas pequeñas que están en cerca. Tengo que estar alejándote, dice. Y claro, alejan porque ellos ven bien de lejos. Entonces, tratan de alejar las cosas para poder ver bien porque de cerca ya perdieron esa acomodación. Entonces, yo veo súper bien, doctor. Yo veo, no sé por qué ahora, para mí que él me agarró COVID, te dicen, ¿verdad? Y ahora ya no veo bien de cerca. No es que le agarró COVID, es fisiológico. Cumplieron más de 40 años, entonces la previsia le está afectando. ¿Qué tenemos que hacer? Usar lentes positivas para que se enfoque. El único problema es que las lentes de previsia sirven para cerca, no sirven para lejos. De cerca uno no ve nada porque es una graduación mayor a lo que es la visión lejana. Entonces, en esos casos aparecen lo que son los bifocales o los multifocales, ¿verdad? La parte de arriba es para ver normal, con tu visión normal. Y aquí, la parte de abajo, es para tu previsia. ¿Entienden? Recuerden eso, porque hoy le voy a tocar en el examen un tema por lo menos de previsia. Lo único que le voy a preguntar es cómo se corrige, ¿verdad? ¿Con qué tipo de lentes? Ya, seguimos. Entonces, eso es lo que es la previsia. Ahora tenemos que hablar de lo que es, para complementar estas clases que estamos hablando, nosotros no hablamos todavía de lo que es la agudeza visual. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos de la anatomía del globo ocular? Esperen un ratito. Bueno, cuando nosotros hablamos de la agudeza visual, en clases anteriores de la anatomía, dijimos que la precisión visual, ¿la agudeza visual es llevada por qué tipo de fotoreceptores? ¿Alguien recuerda? Esa es facilísima mi pregunta. Los conos. Los conos, ¿verdad? Los conos son los que se encargan de la precisión visual, de la agudeza visual. ¿Y dónde están los conos? En el centro. Exactamente, en el centro mismo de la mácula, en la fovea, ahí están los conos. Claro, en la mácula en sí hay un montón de foveas, pero ahí en el centro de la fovea, en la mácula en sí hay un montón de conos, pero en el centro de la fovea es donde se ponen, donde están la mayoría de los conos. Entonces, esas células, esa parte de la retina son los que nos dan la precisión visual, esa visión máxima que nosotros tenemos, bueno, se debe a los conos. Y cuando nosotros medimos la agudeza visual, son esas partes las que estamos estudiando. Hay también agudezas visuales periféricas, cuando nosotros miramos hacia adelante y vemos hacia los costados, vemos imágenes, vemos imágenes borrosas, pero vemos. Y esas imágenes recuerdan que llegan a los bastones generalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de precisión visual o tomamos la agudeza visual, estamos hablando de la visión que conseguimos con ese tipo de células. Vamos a ver. Entonces, la agudeza visual es la capacidad para ver en detalles objetos que nos rodean con una iluminación adecuada. Cuando nosotros tomamos la agudeza visual, tomamos la visión lejana, tomamos la agudeza visual cercana y también la de los colores. Para eso usamos lo que se llaman los optotipos. Estos son los optotipos. Miren, esta es la imagen. Estos son optotipos, son los carteles que nosotros usamos con letras, con números, con lo que sea. Estos son los optotipos que todos ustedes ya habrán visto en el consultorio de hostalmología. Entonces, se usan figuras o símbolos para medir la agudeza visual. Tienen un tamaño decreciente, van disminuyendo de tamaño y un ángulo de 5 minutos de arco. Toda la letra tiene que tener 5 minutos de arco, sea cual sea el tamaño. Y tiene que tener un minuto cada parte. O sea, que se dividen en 5 generalmente de un minuto. La quinta parte es el tamaño total de la letra. Entonces, los espacios que tienen que haber entre las imágenes, entre las partes de las imágenes, tienen que ser de un minuto o la quinta parte de la imagen en sí. Bueno, esos son términos que son características que tienen que tener exactamente los optotipos para hablar de una buena agudeza visual. La visión, los factores que afectan. Los factores físicos, lógicamente, los factores fisiológicos como los visios de reflexión y los factores psicológicos también afectan la agudeza visual. ¿Cómo se toma la agudeza visual? Esto es importante. Pena que no están acá o si no hacíamos una práctica de toma de agudeza visual. Pero bueno, no están así que vamos a tener que hablar de eso por internet. La agudeza visual de un paciente, si ustedes quieren tomarle la agudeza visual a alguien, tienen que recordar que se tienen que poner al paciente a 6 metros de distancia, porque a partir de los 6 metros el fenómeno de la acomodación ya no es intenso. Todo lo que está por delante de 6 metros la acomodación está actuando, pero a los 6 metros la acomodación deja de actuar. Entonces, esa es la distancia en la cual nosotros tenemos que tomar la agudeza visual lejana. 6 metros o 20 pies sería. Para eso, se pone un cartel de Snell en una pared, se le pone al paciente a 6 metros y se le comienza a tomar la agudeza visual. La agudeza visual hay que tomar ojo por ojo. No es que uno toma la agudeza visual con los dos ojos abiertos. Primero, por ejemplo, le ponemos al paciente, hacemos que tape un ojo el paciente como se ve en esta imagen, o usamos un tipo de oclusor. Un segundito, yo creo que mi cargador se está quemando. No sé si es. No, no es. Qué suerte. Bueno. No sé qué es. Pero hay olor a quemado. Vamos a seguir, no importa. Entonces, nosotros le ponemos al paciente a 6 metros, le hacemos que tape un ojo, usamos la mano o usamos un oclusor como este, y le hacemos a ver al paciente. Le tomamos toda la agudeza visual, le mostramos los números o las letras. Primero le mostramos la de arriba y le vamos disminuyendo. Le mostramos las de arriba, después vamos mostrándole las de abajo de forma decreciente hasta que llegue a su máxima visión. Puede ser todas las letras del cartel o pueden quedarse por el camino. Y dependiendo de dónde se quede, nosotros sabemos qué tan bien ve este paciente o no. Primero le tomamos el ojo derecho, por convención siempre es el ojo derecho primero, luego tapamos el ojo derecho y tomamos la agudeza visual del ojo izquierdo. Es así como se toma la agudeza visual. Después le voy a explicar lógicamente cómo se anota o qué instrumentales vamos a utilizar para saber si este paciente puede ver mejor o no. Entonces, esta es la forma. Le tomamos el ojo derecho, luego el ojo izquierdo, anotamos cuánto ve y después seguimos a los siguientes pasos. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de, ah, aquí está, este es el cartel. Este es el cartel más utilizado en todo el mundo, que es la cartilla de Snell. Snellen, no, Snell yo le llamo, ¿verdad? En donde están las letras con los tamaños que dijimos, cinco minutos de arco, la quinta parte de la imagen. Entonces, miren, estas cartillas de Snell están anotadas de forma decreciente y están anotadas acá las visiones que se tienen. Le voy a explicar enseguida cómo se entiende esta visión. Entonces, si nosotros retomamos el ojo derecho al paciente y el paciente ve solo la E, el paciente tiene que ver hasta esta línea, hasta los ocho, hasta lo que se llama 20-20. Esto es lo que nosotros queremos lograr como oftalmólogos o como pacientes que queremos ver bien, lo que queremos lograr es que el paciente vea 20-20. Si puede ver más, mejor, pero si ve 20-20 ya es más que suficiente. Entonces, retomamos el ojo derecho y el paciente llega hasta la P. Solamente puede ver hasta la P. Le falta un montón todavía por ver. Entonces, nosotros anotamos, el ojo derecho ve 20-100. Solamente ve 20-100. No puede ver 20-100. Le tapamos luego el ojo derecho y vemos la visión del ojo izquierdo y el ojo izquierdo sí llega a esta D que está acá. D, E, F, dice todas las letras. Entonces, el ojo izquierdo sí ves todo lo que tiene que ver que es 20-20. ¿Qué se entiende por 20-200, 20-100, 20-100, 20-70, 20-50? Así es. Como dijimos, nosotros tomamos la agudeza visual a 6 metros o 20 pies. Entonces, nosotros aquí ponemos a la distancia que está el paciente del cartel, 20 pies. Y esto es la distancia que una persona vería al mismo objeto si la persona en cuestión ve bien, o sea que tiene una visión normal. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Viene una persona hacia mí. O sea que yo estoy con un amigo, acá al lado mío, que ve súper bien. El tipo es un monstruo, ve demasiado bien, ve 100%, tiene una visión completamente normal. Y viene alguien hacia nosotros. Él ya le puede reconocer a esa persona a 200 pies, a 60 metros sería. 200 pies, imagínense. Ya le vio, ya le reconoció ya a ese paciente. Sin embargo, yo tengo que esperar hasta que llegue a 6 metros o a 20 pies para poder reconocerle al paciente. Entonces, yo tengo una peor visión. ¿Qué quiere decir? Que yo veo a 20 pies lo que una persona que ve normal ya vio a 200 pies de distancia. A eso se refiere con 20-200. Si es 20-100 mi visión, yo conseguí ver ese rostro o ese número a 20 pies de distancia, pero el compañero que está al lado, el que ve bien, ya vio a 100 pies de distancia, lo mismo que yo vi. Entonces, lógicamente, cuando más alto es el denominador, más mala es la visión. O sea que ver una N o más de 20-200 es peor que ver una D acá de 20-25. ¿Me entienden? Ahora, otro ejemplo. Si yo veo esta línea aquí, quiere decir que yo a 20 pies puedo ver lo mismo que ve una persona normal a 20 pies. Entonces, eso es una visión normal. 20-20. ¿Entienden, verdad? Entonces, el numerador, lo de arriba, significa a la distancia que yo estoy viendo, a la distancia que me están haciendo la prueba, y lo de abajo significa la distancia que una persona con visión normal va a ver lo mismo que yo estoy viendo. O sea que, básicamente, si yo veo 20-100, quiere decir que yo tengo que acercar mucho más el cartel para poder ver bien esa letra, a diferencia del que está al lado mío que puede ver a 100 pies lo mismo. Entonces, estas son las tablas que nosotros utilizamos. Las tablas de Snell, que están en pies. Las tablas de Snell también, que pueden ponerse en metros, que no sé por qué no usamos metros, porque nosotros somos un país que usa este sistema métrico. En Brasil también creo que se utiliza el Snell, innecesariamente, ¿verdad? Pero bueno, pero en Estados Unidos se usa en pie, entonces ellos son los que pusieron en esta tabla. Miren que hay igualdades que se hacen. Por ejemplo, si yo veo a 6 metros lo que una persona con visión normal vea a 60 metros, es lo mismo que lo que ve una persona a 20 metros que una persona normal vea a 200 metros. O sea que sabemos que 6 metros es equivalente a 20 pies. ¿Está bien? Eso se da con las fracciones también. 1 sobre 10, por ejemplo, ¿verdad? Es lo mismo. En decimales es 0, 1. Hay varias formas de expresar la agudeza visual. La que nosotros más usamos es esta, la de pies 20, 200, 20, 150, 20, 125. Viste cómo el paciente va viendo mejor según avanza. 20, 25 ya es una buena visión y 20, 20 ya es una visión óptima. 20, 20 o 1, o 1 sobre 1, o 6 sobre 6. Son equivalentes, son la misma cosa, solo expresadas de otra forma. Entonces, el numerador, lo de arriba significa la distancia a la que se está examinando el paciente, que es a 6 metros o a 20 metros. Y el denominador es la distancia a la cual una persona normal, con visión normal, puede ver ese mismo símbolo o objeto. La Organización Mundial de la Salud clasifica la función visual, disfunción visual según la agudeza visual que nosotros manejamos justamente. Decimos que una visión normal es de 20, 20, 25 o 20, 30. Un impedimento visual leve es de 20, 40, 20, 60. Un impedimento visual moderado y un impedimento visual severo ya es de 20, 70 para arriba. Esto ya es considerado baja visión. Y los ciegos, la ceguera es considerada de 20, 400 para arriba. 20, 200, 20, 400 para arriba. Todo esto desde... Perdón. Todo lo que es de 20, 70 para arriba ya se considera una discapacidad visual. Una discapacidad visual. Tienen que entender algo antes de seguir. Bueno, esta es la cartilla de SNEL que vimos. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de lo que dice acá. Bueno, esto es... Ustedes van a leer. Tienen que entender esto porque yo le voy a preguntar en el examen qué significa 20, 60. Qué significa 20, 70. Qué significa 20, 50. Significa que yo soy capaz de ver a 20 pies lo que una persona es capaz de ver a 70 pies ya, más distancia. Una persona que es capaz de ver el símbolo marcado con el número 20 y está siendo examinado a 20 pies tendrá una audiencia visual normal de 20, 20 o 6, 6. O sea que si yo en el cartel llego a 20, 20, lógicamente es eso. Pero si solo es capaz de ver la misma distancia del símbolo a 60 pies, tendrá una visión de 20, 60. Si una persona es capaz de ver el símbolo a 200, o sea que a 200 o a 20, 200, quiere decir que una persona que ve a 200 pies, yo recién consigo ver el mismo objeto a 20. Esto es lo que está aplicado acá. Este es un otro tipo de enel y los otro tipos de enel ya tienen al lado lo que es la visión. 20, 200, 20, 100, 20, 70, 20, 60, 20, 20, 50, 20, 30, 20, 25, 20, 20. ¿Entienden? Esto ya viene. Lógicamente nosotros cuando tomamos la audiencia visual usamos la cartilla de enel pero hay pacientes que no saben leer, hay pacientes que no saben escribir, hay pacientes que no saben las letras. En ese caso nosotros usamos las cartillas con números, con números o con dibujos. Se puede usar el autotipo de enel con dibujos o se puede usar el autotipo de enel el autotipo E. El autotipo E básicamente vuelve a mostrar una E y el paciente tiene que decir hacia dónde están las patitas. Si está hacia abajo, si está hacia arriba, si está al costado, a la derecha. Yo uso muchísimo porque muchos de mis pacientes no saben leer ni escribir. Esa es la forma de tomar la gobeza visual y eso es la forma de anotar. Entonces, nuevamente, si mi paciente, yo le tapo el ojo izquierdo y mi paciente ve hasta esta P, quiere decir que no llegó al 20, 20, se quedó aquí P, ve toda esta línea, pero en esta línea ya no ve. Entonces, este paciente tiene una visión de 20, 40. ¿Entienden? Si ve aquí, TOZ es 20, 70. Y así. Esa es la forma de anotar la gobeza visual de un paciente. Acá es lo mismo de lo que ya dije, situar al paciente a 6 metros de una cartilla de SNEL, tape perfectamente un ojo o un oclusor con la palma de la mano. Si el patinio se ve menos de 20, 40 con un ojo o con los dos ojos, es necesario repetir la prueba viendo otra vez un agujero estenopeico. Eso le van a explicar enseguida. Anota los resultados en la letra más pequeña que el paciente puede ver. Bueno, eso es lo que es toma de gobeza visual con los carteles. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente no ve el cartel? Entonces, nuevamente, le pusimos a una distancia, le hicimos mirar con el ojo derecho, le hicimos mirar con el ojo izquierdo, anotamos la gobeza visual, le hicimos mirar con los dos ojos, anotamos también la gobeza visual. Pero, ¿qué pasa si el paciente no ve siquiera la E que está acá arriba? Este es 20, 200. Si no ve siquiera la E, tenemos que usar otro método. Lo ponemos de nuevo a 6 metros. Si no puede ver la E, nos acercamos a un metro, o sea que nos ponemos a 5 metros al paciente y le mostramos nuestra mano y le mostramos los dedos que queremos que nos digan. Lo ponemos así. Y el paciente no tiene que decir cuántos dedos ve. Esa toma de gobeza visual se llama cuenta dedos. Entonces, el paciente lo ve al cartel pero me ponga a 5 metros y ahí comienza a ver. 2 te dice, le mostré un 3. aquí, 1. Consigue ver la cantidad de dedos que yo le muestro. Entonces, ese paciente es un cuenta dedos a 5 metros. Así se nota. Cuenta dedos a 5 metros. Si a los 5 metros no consiguió ver, damos un paso más hacia adelante y le mostramos otro tipo de números y si no ven, de nuevo, acercamos otro metro y así nos vamos tomándole la gobeza visual. Entonces, hay pacientes que inclusive a un metro no ven nada. Entonces, a un metro recién consiguen ver los números, las letras, los dedos. Entonces, ese es un paciente que ve cuenta dedos a un metro. ¿Entienden? Entonces, se toma la gobeza visual con el cartel y si eso no funciona, se hace la gobeza visual con cuenta dedos. ¿Cuántos dedos puede ver? Una vez que el paciente ya no ve siquiera con eso, ya no ve bien los cuenta dedos, no puede ver los dedos. Si vuelve a acercar la mano acá y no ve, no ve otro, no ve otro, no ve otro. Entonces, pasa más lo que es movimiento de mano. Comenzamos a mover la mano de forma vertical, perdón, horizontal, de forma vertical, oblicua. Comenzamos a mover las manos frente al paciente. Y ahí te dice, sí, doctor, veo que algo se mueve, veo que se mueve tu mano, no veo los dedos, pero veo que se mueve tu mano. Entonces, ese paciente tiene lo que se llama la visión movimiento de mano o movición bulto. Ve la mano, ve el bulto que se mueve. Entonces, eso es MM. Si a usted le pasa, no consiguen a verle con la cartilla, muéstenle los dedos y anoten hasta dónde puede ver. Si no, pasen a tapar un ojo y tratar de que el paciente vea el movimiento de la mano. Si ve eso, se anota, visión, movimiento de mano. ¿Está bien? Si lógicamente eso no funciona tampoco, el paciente no ve el movimiento, tenemos que pasar a lo siguiente que es proyectar una luz luminosa hacia el ojo. Le tapamos un ojo y le proyectamos una luz luminosa y le preguntamos al paciente si ve o no ve esa proyección luminosa. Y si te dice que ve, tenés que comenzar a cambiar de cuadrante, tenés que ponerla hacia la oreja, tenés que apuntarla hacia la nariz y tenés que anotar si el paciente te refiere bien. Por ejemplo, el paciente dice que no ve bien, no ve ni la mano, entonces nosotros le tapamos un ojo y le apuntamos una linterna hacia abajo, le apuntamos a apuntarla. El paciente dice mira hacia abajo y si ve otro, viene de abajo. Si le pone de costado y mira si hace cosas e intenta ver o te dice que ve, eso es una proyección luminosa temporal. Arriba o abajo, se hace en los cuatro cuadrantes para saber si está bien o no. Entonces, si está en los cuatro cuadrantes y ve en los cuatro cuadrantes hacia donde viene la luz, hablamos de una buena proyección luminosa o proyección luminosa. Entiendo. Ahora, si no ve siquiera la luz, si no ve siquiera el mismo, si ve negro, si ve oscuro, si no ve la luz, a eso le llamamos nula, nula o ausencia de proyección luminosa. Nula proyección luminosa. El paciente no ve absolutamente nada. Eso sí, paciente ya no ve absolutamente nada. Entienden, ¿verdad? Entonces, vamos a repetir de nuevo los pasos. Primero, cartel. 20-200, 20-100, 20-70. Si el paciente no ve, tenemos que pasar a las manos a cuenta dedos. Si el paciente no ve los dedos, tenemos que pasar a movimiento de mano. Y si no ve el movimiento de mano, tenemos que pasar a la proyección luminosa. Y es así como se forman, como se toma la obedeza visual lejana de los pacientes. Perdón, perdón, perdón. Entonces, de nuevo, cuando no veo los autotipos, pasamos a cuenta dedos. Si no funciona cuenta dedos, pasamos a movimiento de manos. Y si no hay movimiento de manos, pasamos a percepción luminosa. Este es un cartel que yo saqué para explicarle algo. En muchos países puede ser ciego sin dejar de ver. Por ejemplo, miren, aquí dice, entre 20-25, 20-60 son buenas visiones, pero miren, 20-200, 20-400, apenas ve la última letra de la E. A eso, en otros países, son considerados ciegos legales. Pueden pedir subsidios del gobierno, pueden tener preferencias por ser ciegos legales. O sea, que tienen baja visión esos pacientes. ¿Entienden? ¿Qué más quería decir sobre esto? Entonces, 20-200 pararias son ciegos legales. Ya pueden recibir tratos preferenciales por ser ciegos. Eso le quiere decir que no necesariamente el ciego no tiene que ver absolutamente nada. Si alguien viene y te dice que es ciego, pero puede ver un poquitito, sigue siendo ciego. No es que no por que viendo algo ya dejara de ser ciego. Ese es el concepto que quieren que maneje. A mí me pasó una vez que me ilimé realmente porque alguien le escrachó a un ciego porque estaba mirando su celular. Se sentó en el bus, tenía un bastón y estaba mirando su celular. Y así, ¿cómo va a ser ciego si está viendo su celular? Y ciego. Pero es cierto, sigue siendo ciego a pesar de tener baja visión. Los pacientes que tienen muy baja visión, que son ciegos, pueden, algunos pueden ver las cosas. Entonces, acercan el celular y chatean tranquilamente, ven memes, se divierten, ¿verdad? Pero todo lo que es visión cercana, mira su cordón y ya no ve nada. Entonces, esos son pacientes ciegos y de cualquier forma ven algo. Entonces, pueden hacer esa actividad, pueden leer un celular, pueden enviar un mensaje de texto, pueden enviar un mensaje o no por ser ciego tenés que dejar de ver completamente luego. No es ese el concepto, eso es lo que quiero que manejen. Mira, visión baja, ceguera legal, mayor a 20, de 20, 200, 20, 400 y así va aumentando. ¿Entienden? Entonces, esos son pacientes ciegos. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que quiero que entiendan bien porque voy a tocar en el examen. Nosotros tenemos una herramienta en el consultorio que se llama agujero estenopeico. El agujero estenopeico básicamente consiste en un orificio así, aquí como está, o estos chiquititos que están acá, que tienen 1 o 1,5 milímetros. ¿Para qué sirve el agujero estenopeico? Sirve para saber si el paciente tiene un problema de refracción o no. O sea, sirve para saber que ese paciente que ve 20, 200, nosotros lo ponemos en la silla y el paciente ve 20, 200. Nosotros queremos saber si es catarata, si es glaucoma, si es presión alta del ojo o simplemente no ve porque no usa anteojos. para eso nosotros tenemos esta herramienta que se llama agujero estenopeico. Entonces, ¿qué hace el agujero estenopeico? Filtra todas las imágenes que nos sirven. Entonces, mira, filtra las imágenes, solo deja pasar las imágenes que se forman en la mácula. Pero para eso todo este medio tiene que estar transparente. Tiene que estar transparente todo este medio. No tiene que haber catarata, no tiene que haber glaucoma, no tiene que haber nada. Miren acá esta imagen. Esta imagen se forma uno, dos, tres imágenes diferentes en este slide. Si nosotros ponemos un agujero estenopeico solamente va a dejar pasar un rayo de luz que llegue hasta la mácula. Hasta la fove. Entonces, ese es el concepto del agujero estenopeico. ¿Para qué sirve? Voy a darle como un ejemplo. Viene un paciente de 50 años y dice, doctor, yo no veo bien, no veo bien. Le tomas la agudeza visual y tiene 20-100 de visión, 20-100. O sea, que no ve nadie. ¿Qué es lo primero que sospecho? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El primer punto tenemos que saber si es un problema óptico, si es un problema de anteojos o si es un problema clínico como una catarata u otra alteración. Y para eso es el aliado a nuestro agujero óptico. Como dije, cuando nosotros usamos un agujero óptico, las imágenes pasan. Solamente las imágenes que están bien enfocadas pasan y se enfocan en la retina. Ahora, ¿qué pasa si aquí hay una catarata? Aquí hay un lecoma, aquí hay un sangrado. ¿Qué pasa? Esas imágenes no van a pasar ni con un agujero estenopeico. Entonces, si vos le tenés a un paciente sentado y él está mirando ya pero ve 20-100, vos le pones un agujero estenopeico y se corrigen todos los vicios de refracción. O sea, que este paciente, hija de mí, el veo re bien, doctor, a través de este agujerito. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente tiene un vicio de refracción nomás. O sea, que necesita usar anteojos nomás. Porque si se ponía el agujero y no veo igual, doctor, veo solo 20-200, no veo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno de los medios estaba pacificado, ya sea el cristalino, ya sea el humor acoso, uno de los medios de esta lente estaba pacificado. Entonces, si nosotros tenemos ese paciente que ve 20-100, le ponemos el agujero estenopeico y ve 20-20, quiere decir que anteojos. Ahora, si le pones y no ve 20-20, ve igual de borroso, entonces quiere decir que tiene un trasfondo más amplio. Puede ser catarata, glaucoma, teririgio, carnosidad, ojos rojos, todo. Entonces, para eso sirve. Si funciona el agujero estenopeico, es un vicio de refracción. Si no funciona el agujero estenopeico, es una patología ocular, ya sea lo que te dije. Eso. ¿Entienden esto? Quiero que entiendan bien. El agujero estenopeico filtra las aberraciones, pero tiene que pasar toda esta estructura hasta llegar a la retina. Si toda esta estructura está lastimada, lógicamente la imagen no va a llegar y el agujero estenopeico no va a funcionar. Entonces, yo le pongo un agujero estenopeico a este paciente de 50 años y sigue viendo igual. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que revisarle bien y ver si no tiene unas cataratas, si no tiene algún problema ocular, alguna patología ocular. Generante de cataratas. Bueno. Necesito 5 minutitos, chicos. Solamente 5 minutitos y ya estoy de nuevo con ustedes. Un ratito. Voy a traer agua porque se me está secando la boca. Un segundo. 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 Hola de nuevo. Disculpen, disculpen, disculpen. Se me secó la boca. Seguimos. Vamos a seguir. Entonces, recuerden esto. Yo le voy a preguntar en el examen. Si yo tengo un paciente que ve mal, le pongo un agujero estenopeico y ve bien, quiere decir que tiene un problema refractivo que con un anteojos le vamos a corregir. Ahora, si le pones un agujero estenopeico y sigue viendo mal, ¿qué quiere decir? que hay algo, alguna opacidad que no deja pasar la luz. Entonces, no ve bien. Sigue viendo igual de mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene cataratas, que tiene glaucoma, que tiene retinopatía diabética, que tiene alguna enfermedad. Le voy a poner en el examen. Le ponemos, hay un paciente que ve 20-200, le pongo un agujero estenopeico y ve 20-20. ¿Qué tipo de problema puede tener? Y le voy a poner opciones. Miopía, astigmatismo con miopía, miopía, hipermetropía, presbicia, cualquier cosa. O le voy a poner cataratas, glaucoma, ¿qué tipo de cosas tiene? Tiene que tener un problema refractivo, porque con el agujero estenopeico consiguió ver bien. Si no consigue ver bien, ahí ya va a ser cataratas, glaucoma, bueno, tienen que tener en cuenta eso para saber. Lo mismo le va a servir a ustedes. Si ustedes no ven bien, si uno de ustedes usa anteojo, se va a dar cuenta, sáquense el anteojo, háganle un agujerito de un milímetro a un papel y miren a través de ese agujerito y le prometo que van a ver bien. ¿Por qué? Porque el agujero estenopeico elimina todas las aberraciones, todas estas imágenes torcidas y que están fuera de foco, elimina y solo deja pasar las imágenes que convergen exactamente en la mácula. Entonces, uno ve bien. Como anécdota, yo le comenté una vez que yo soy mi re miope, ¿verdad? Tengo miopía, estigmatismo y estaba en la playa, estaba en el agua y de repente miraba hacia la costa y no le veía a nadie, no sabía dónde estaba, no sabía dónde estaba mi ni reposera ni nada, no le veía a mi hijo que estaba por ahí por la playa. Entonces, ¿qué hice? Tenía que ver, no sabía dónde estaban. Entonces agarré y con la mano nomás lo hice así un agujero estenopeico. Agarré y hice un pequeño orificio y miré a través de eso con los dos lados, miré así a través de eso y increíblemente vi todo y ya sabía dónde estaban todos. Ese es el fenómeno estenopeico y eso se da porque yo soy miope y tranquilamente puedo corregir con los agujeros o con anteo. Esa es la forma de entender lo que es un agujero estenopeico. ¿Qué más tengo que hablar? Bueno, eso está todo explicado acá. Me pasó algo similar con este tipo de lentes. ¿Ustedes conocen este tipo de lentes? Estos son los lentes que se usan para publicidad. ¿Vos te pones y acá los ploteados que le llaman? Los ploteados que se utilizan en los vehículos en donde hay un montón de agujeritos para que el que está adentro pueda ver bien de afuera hacia afuera y el que está afuera mira el ploteado y se ve la publicidad o la imagen que uno quiera proyectar. Y en las fiestas se suele usar esta clase de lentes justamente para hacerlo más divertido. Le ponen acá algunas imágenes divertidas, la, 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 ¿verdad? Seguro más de uno ya habrá utilizado este tipo de lentes en alguna fiesta o algo así. Y me pasó algo muy simpático con un paciente que siempre comento en mis clases justamente para que entiendan. Vino una paciente de 65 años más o menos a consultar conmigo y el doctor no veo bien, me dice, no veo bien de lejos, no veo bien de cerca. ¿Qué pasa, verdad? Le hice todas las pruebas, le busqué la refracción, la, la, y encontré. Tenía una hipermetropía y tenía presbicia. Le, le pasé su anteojo y pasé súper bien y me di a la señora espectacular, feliz estaba, ¿verdad? Y, y, lo que sé que, bueno, chao, señora, le revisé todo, la presión está todo en orden, no tenía catarata, no tenía nada. Y, bueno, chao, señora, se despidió la señora y salió del, del consultorio, pero de repente entra, no, doctor, vos sabés que tengo una duda demasiado grande, me dice, me olvidé, no, te dije, pero quiero saberle. Me dice, ¿verdad? Y, la paciente agarra y saca sus lentes de fiesta. Era una lente así con un, con un, con un, con un, con una farra por lo visto que se fue o que, o que, o que su hijo se fueron, qué sé yo. Yo me pongo estas lentes y demasiado bien veo, doctor, me dice, veo todo, veo de lejos, veo de cerca, me dice. Y yo miré así, ¿verdad? Y eran estas lentes, ¿verdad? Eran estas lentes y era de una fiesta que alguien se fue, con este anteojo yo reveo bien. Pero, lógicamente, no puedo estar con esta lente en la calle, ¿verdad? Con la lente de farra, ¿verdad? Y, bueno, y ahí le tuve que explicar cuál era el fenómeno y era ese fenómeno, el fenómeno de los agujeros estenopeicos que solo dejan pasar las imágenes que se ven bien. Y ella andaba así que cuando necesitaba se ponía su lente de farra justamente para poder ver bien. Me comentó, fue una anécdota muy simpática porque ella con su lente de farra era que veía mejor. Y, bueno, creo que entiendan el fenómeno y se debía justamente a los agujeros estenopeicos que eliminan las aberraciones ópticas. Y, bueno, y ese es un ejemplo de fácil. Tenía hipermetropía, tenía presbicia, corregía con los agujeros estenopeicos. Si con estos agujeros estenopeicos no corregía, lógicamente, era una enfermedad ocular ya. O sea, una catarata, vaya uno a saber qué era. Bueno, cuando tomamos la obesidad visual, tenemos que tomarla a los niños también. ¿Verdad? Y los niños preescolares lógicamente no saben leer, no saben todavía los números, no saben todavía la letra. Entonces usamos lo que se llaman los anillos de rotación, los anillos de landot. Podemos usar la E que le dije, ¿verdad? Que el paciente muestra hacia dónde apunta la E. Yo uso estas dos cosas. Uso la E en los niños o uso los dibujos. Básicamente, dibujitos. Que lógicamente ya están todos estandarizados y ellos pueden reconocer. Los dibujos que yo utilizo son estos, que son los cuadrados, los redondos, las manzanas, el sol. Diferentes optotipos hay para niños y diferentes tipos de carteles. Tienen que saber, ¿no? Ahora, niños preverbales o preescolares usamos, podemos usar los dibujos y hay optotipos para eso. Acá de nuevo, la cortical E se llama esta E, este tipo de optotipos. Miren como aquí al lado están anotados 2200, 20100, 2070, 2060. Recuerden eso. En los niños preverbales, en los niños que no hablan, se utilizan los reflejos de NISTAMO optociniente. Bueno, esas son pruebas más específicas. En los niños preverbales, básicamente, lo que usamos es la fija y sigue la luz u objeto. Reacciona a la oclusión, dice. Ustedes habrán hecho en pediatría o van a ver en pediatría que a los niños se les tapa un ojo y se les muestra un objeto luminoso o algo así y ve si el paciente es capaz de ver si le llama la atención, si fija en la mirada y si sigue en el objeto. Fija y sigue la luz. Fija un objeto y le sigue la luz. Esa es la forma de ver la agudeza visual en los niños. Después del otro lado lo mismo, fija y sigue en la luz. Hay casos en que al ocluir el ojo de un niño, el niño se vuelve muy inquieto y quiere arrancarse. Bueno, esa es otra forma de saber si un niño ve bien o no. Se le tapa un ojo y si él se queda irritado, quiere decir que no está viendo bien de ese ojo. ¿Verdad? Se ve muchas veces. Los niños que tienen cataratas congénitas de un lado, por ejemplo, el de la catarata congénita lógicamente no ve bien. ¿Verdad? Pero si el otro no tiene catarata y nosotros le tapamos el niño se va a quedar muy inquieto, muy irritado. Quiere decir que con ese ojo es el que ve bien y si puede tapar el ojo que ve bien lógicamente se queda irritado. Esas son formas de tomarle la agudeza visual a un bebé o a un niño pre-escolar, un niño pre-verbal. En los niños pre-escolar dijimos usamos los dibujos y en tapas escolares ya usamos los proyectores normales. Aquí hay otro de los carteles que utilizamos para niños. Eso es lo que es visión lejana. Estamos hablando de visión lejana. Cuando hablamos de visión cercana usamos cualquier cosa que tenga letras chicas. Básicamente yo uso cualquier cosa que tenga letras chicas para ver si ve bien el paciente. Es importante los carteles para visión cercana porque nosotros después de los 40 años dijimos que tenemos que usar antebojos para cerca y los pacientes que tienen pre-visia tenemos que usar carteles para visión cercana. El más conocido y más utilizado son las cartillas del tipo Rosenbaum. Que tienen cartillas con números, tienen cartillas con la E para pacientes que no saben leer y cosas así. Pero realmente se miden en Jagger el paciente que ve bien tiene que tener un Jagger 1 tiene que ver estas letritas con los anteojos. Básicamente se puede usar cualquier cosa. Yo por ejemplo tomo la obesa visual cercana con mi cartilla de Rosenbaum pero también mido según lo que quiera ver el paciente. Y mi paciente me dice doctor ya no puedo leer mi Biblia ese es un clásico no puedo leer mi Biblia y yo tengo una Biblia en mi consultorio entonces ya les muestro ya mi Biblia y bueno mira un poco y le pongo los anteojos y una vez que ven bien a 33 centímetros que es la distancia de lectura bueno el paciente ya está feliz no necesita una cartilla o si no uso el prospecto de los medicamentos los medicamentos de los prospectos son increíblemente pequeños y le pongo para que vean y si ven bien genial ya está ya porque cada paciente trata de ver a una distancia que le es cómoda lo normal una visión de lectura es de 33 centímetros de 30 a 40 centímetros bueno esas son las cartillas que se utilizan para hacer la de Rosenbaum o cualquier cosa que tenga las letras chicas eso es con respecto a la visión cercana para la visión de los colores eso no lo mostré se usan las cartillas de Ishihara se llama Ishihara para visión de los colores le voy a mostrar en otra clase porque hasta acá no más quiero que sea esta le voy a complementar cuando hablemos de 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 alteraciones de los colores bueno es eso alguien tiene alguna pregunta esta es la clase de hoy cortita y rápida esto entra para el examen chicos así que ténganlo en cuenta una clase medio casi ¿está bien? ¿alguna pregunta sobre esto? ¿sobre lentes? ¿sobre vicio de refracción? recuérdense de la presbicia recuérdense de la presbicia ¿cómo se corrige? se corrige con esferas positivas ¿está bien? después de los 40 años bueno chicos eso es todo por hoy hasta aquí hasta aquí entra el examen entra para el examen voy a a alzar ahora mismo esta clase es cortita así que enseguida se va a alzar disculpen si hablé demasiado rápido o si no fui muy específico pero ya tenía que completar esa clase y usted tiene que estudiar para su examen así que nos vemos suerte suerte que le vaya bien gracias doctor dale chao 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 chao